Continuamos en punto final en este segundo bloque. Le dimos una vuelta muy interesante al tema de la universidad. Podríamos dedicarle toda la hora a platicar de cosas de la universidad. El porrismo especialmente, para muchos uno de los problemas más graves de la universidad. Sin embargo, todos estos elementos están siempre al servicio de alguien. En realidad son figuras políticas de alto nivel que no dan la cara y nos dedicamos a perseguir figuras como los líderes porriles, etc. Cuando se tiene que hacer, en realidad es limpiar como las escaleras, de arriba para abajo. Y esto también tiene que ver con la asignación, nuevamente, con a quién se vuelve candidato, a quién se vuelve dirigente, a quién se vuelve gobernante. Y ahí ha habido una debilidad. Yo creo que los partidos muy seguido están en el dilema de ¿postulamos al ciudadano ideal o postulamos al que nos va a dar mayor voto? Mayor voto, sí. Y cuando eso no coincide, la genuina responsabilidad social de un partido debería de ser al que va a hacer un mejor trabajo si consigue ganar. Pero entonces se vuelve más importante el ganar a costa de lo que sea, aunque eso también a menudo represente el no postular a quien se debe. Esto es algo de lo que ojalá también se pueda platicar en el Congreso. Es algo que nosotros, como medio de comunicación, hemos podido detectar, entre muchas otras cosas, como las principales inquietudes de la ciudadanía. Así que, bueno, usted tiene ocho temas. Ocho temas, platicaba. Uno de ellos, bueno, ya lo agotamos. El tema de salud es grave. El tema de salud es bastante grave. Se ha hablado en toda Latinoamérica de este tema. Incluso, bueno, en Oaxaca tenemos registro en los últimos años de las peores administraciones de la Secretaría de Salud que ha habido independientemente de quién gobierne. El sexenio pasado de Ulises Ruiz, la Secretaría de Salud estuvo representada por gente que no trabajó. También el gobierno actual del señor Gavino, que estuvo representado por gente que, además, no fue lo suficientemente castigado, si se puede decir así. Necesitamos a veces tratar a nuestros funcionarios como niños y lo que necesitan es una reprimenda, porque se pueden robar o pueden desaparecer dos mil millones de pesos y en lugar de ir a la cárcel o de devolverlos, solamente son inhabilitados. Y le dicen, ya no te vamos a contratar porque tú robas. Bueno, pues no lo contraten, pero métanlo a la cárcel, que no lo puedan contratar porque está en la cárcel. La gente roba, la gente desaparece el dinero. Y cuando se trata de temas de salud, por ejemplo, en Oaxaca tuvimos repercusión en la administración de miles de diálisis. Hay gente que realmente está en una situación de lo más difícil, no solamente por lo costoso que es, sino por lo difícil que es. Cuando una persona está tan gravemente enferma, se enferma toda la familia. Toda la familia tiene que estar pendiente, toda la familia tiene que invertir, toda la familia tiene que abandonar sus sitios de trabajo. Es una situación muy compleja. Y por simple ambición, por simple baja calidad humana y política, estamos sufriendo cosas tan graves. ¿Cómo se puede legislar al respecto? ¿Y qué piensa usted hacer para mejorar las condiciones en las que se ofrecen servicios de salud en los municipios para los que usted... Bueno, primeramente, como lo dijo, la selección de los candidatos, desafortunadamente los partidos, el día de hoy yo agradezco al Partido Nueva Alianza porque, bueno, soy un ciudadano, me abrió las puertas para poder incorporarme como subcandidato. Yo nunca he militado en ningún partido político, ni en Nueva Alianza milito, simplemente soy un ciudadano. Agradezco la oportunidad. Los temas que traemos son temas delicados, fuertes, pero que únicamente un ciudadano los puede llevar a cabo. En este caminar, 19 días de caminar, todos los días no hay una sola persona que no se nos acerque y nos diga que va al centro de salud y lo primero que no encuentra son medicamentos. Primero. Segundo, se quejan que están aproximadamente cinco o seis horas formados para poder accesar a una consulta y cuando accesan a la consulta no hay medicamentos. Nosotros, ¿qué le hemos dicho a la gente? A ver, tenemos una ley estatal de salud. Tenemos que desde 1992 que no se ha reformado, que nadie se ha preocupado por reformar. Usted latinadamente dijo la modernización es parte importante. Por eso nosotros, en esta ley estatal de salud, proponemos la modernización de los sistemas de salud. ¿Cómo? Todos hemos ido al banco alguna vez y llegamos y tomamos un turno. Un turno y hay un visor que nos indica en qué momento tenemos que pasar. Creo que esto lo podemos trasladar a los servicios de salud y poder ahorrarle mucho tiempo a las personas. En algunos centros de salud existen dos, tres, cuatro médicos, pero yo platicando con un médico le pregunté, oye, ¿qué tiempo tardas en darte una consulta? Me dice, yo me tardo entre 15 y 25 minutos. Me voy al término medio, 20 minutos. Si en un centro de salud existen dos médicos que normalmente pueden dar 20 consultas cada uno, pues bueno, a lo mejor son 40 turnos. Si la persona llega y le toca el turno a lo mejor 20, está en términos promedios de cuando estamos hablando de 20 minutos por 20, son 400 minutos. A lo mejor esta persona toma su turno, se regresa a su casa, a la lama de casa, a hacer sus actividades, a ir al súper, a surtir la despensa y puede regresar a su consulta sin ningún problema. Y además le vamos a quitar el poder a las enfermeras y a los policías que son los que dan los turnos. Pasa el amigo y tú si no te conocen no pasas. Entonces, de esta forma pretendemos modernizar los sistemas de salud para que la gente tenga una certeza ya de en qué momento va a pasar y además pueda hacer otras actividades. Pero también vemos lo de los medicamentos y nos preocupa porque la mayoría de las personas no saben que existe una ley de responsabilidad de los servidores públicos y municipios del Estado de Oaxaca. Esa ley es muy clara, el artículo 56 trae 35 fracciones de cómo debe ser el comportamiento de cada uno de los servidores públicos. Yo le he dicho a la gente miren señores, en esta ley es desde el policía, desde el policía, la enfermera, el médico, el gobernador, todos son sujetos de esa ley y creo que debemos aprender a que si en los centros de salud no existen medicamentos hay un responsable. Debemos tener en cuenta quién es el que suministra de esos medicamentos a los centros de salud y creo que debemos iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa. Por eso yo le he dicho a la gente cómo los vamos a ayudar. No conocen, nosotros los vamos a asesorar. Nosotros los vamos a ayudar. Yo soy abogado y creo que en esa radica la parte importante de los abogados, poder ayudar a la gente enseñándole que existen mecanismos administrativos que puedan sancionar a los servidores públicos que no cumplan con su responsabilidad. Pero esta ley de responsabilidad de los servidores públicos también es una ley limitativa porque en el artículo 61 al 69 el que legisló dijo oye, a ver, tú particular únicamente te voy a dar derecho de interponer una queja pero hasta ahí acaba tu función. No puedes ir más allá de tus pretensiones. Entonces, creo que la propuesta que llevamos nosotros es en el artículo 79 de la misma ley el servidor público sí puede defenderse. Entonces, bueno, vamos a dar la igualdad de derechos tanto al servidor como al quejoso. Entonces, proponemos adicionar ese artículo 79 para decir que también el particular tiene mayores recursos. Y esto... de defensorías públicas así es, así es. Entonces, eso pretendemos legislar. Legislar en materia administrativa que es una parte importante y que la mayoría de la gente no sabe que esta ley es sujeta a todos los que son servidores públicos. Claro. El punto tratando de hacer un resumen mental de lo que usted está diciendo creo que tiene que ver entonces sí con lo administrativo y lo financiero así como lo tecnológico. Así es. Pero por lo que usted me dice el diagnóstico podrá ser que es un problema también social y cultural. Esta mediocridad con la que se ofrecen los servicios públicos no siempre es por falta de equipamiento o por falta de dinero. Es por corrupción y por un terrible sistema de reclutamiento. ¿A quién se le asigna? ¿De dónde salieron los médicos que fueron puestos ahí? ¿Las enfermeras que fueron puestos ahí? ¿Los policías que fueron puestos ahí? Como en cualquier otro lado. Esto no es un problema privativo de la prestación de servicios de salud. Sin embargo, ¿cuáles son entonces las tuercas que se tienen que apretar? ¿Es financiar mejor? ¿Dar mejores medicinas? ¿Equipar más? ¿O cambiar también no solamente el esquema de reclutamiento sino de penalización a quien no cumple? Usted hizo una puntual mención de la ley de la función pública, por ejemplo, o del esquema ideal para ejercer las funciones públicas que no llegan a ningún lado. Ya está en papel, está probado, ya salieron en la foto, ya está publicado en el diario oficial de la federación, pero siguen siendo leyes que no se ejercen. Siguen siendo problemas que ocurren todos los días. ¿A usted le parece prudente entonces apretar y recrudecer el sistema de castigo para quienes no ejercen correctamente sus funciones y quienes recaen en la corrupción? Eso lo tenemos que hacer, lo tenemos muy claro porque, bueno, en esta administración que hoy fenece también va el secretario de salud. Si revisamos únicamente fue inhabilitado, cuando la misma ley dice que tenía que haberse iniciado también un proceso penal y en su momento lograr la devolución de los recursos. La corrupción es muy amplia y creo que ahí es donde debemos revisar el tema de la penalización para los funcionarios corruptos. Por supuesto, teniendo, por ejemplo, funcionarios federales que hablan que con la Casa Blanca no hubo conflicto de interés, entonces, es corrupción protegida por supuestos mecanismos anticorrupción. Por eso nosotros cuestionamos, cuando hablan de un sistema anticorrupción, creo que no son los mecanismos, yo creo que las leyes que tenemos es cuestión nada más de poder revisarlas y darle los recursos y darle los derechos a los ciudadanos porque mientras los ciudadanos no tengan derechos en las leyes difícilmente podemos avanzar. Las leyes, existen muchas leyes, no hay necesidad de crear más leyes, las leyes que existen cumplirlas y darle derechos a los ciudadanos en las leyes que no las tengan. Dentro de ellas la ley de responsabilidad de servidores públicos y municipios del Estado de Oaxaca. Eso es lo que pretendemos, darle derechos a la gente y enseñarle y decirle que existe esa ley, que hay ese derecho y revisar también las contralorías porque cada secretaría debe tener su propia contraloría interna, los municipios deben tener su propia contraloría interna. ¿Por qué? Porque esa es la... Termina moviendo ese conflicto. Exactamente, entonces ahí tenemos que revisar los mecanismos de cómo integrar las contralorías internas. Ahí está el secreto, creo yo, de cómo podemos avanzar y evitar tanta corrupción no nada más en materia de salud, sino en todas las ramas de la función pública. Muy bien, vamos a tomar otra breve pausa al platicar qué le parece si nos brincamos al tema de seguridad, que es algo en lo que usted además tiene una experiencia personal muy difícil, que ojalá pueda compartir con nuestro público y ver cómo ha influido eso en su agenda legislativa en caso de llegar a la diputación local. No se vaya, estamos con el primitivo López Reyes, candidato al Distrito 15 por Santa Jocotlán por Nueva Alianza para esta elección del 5 de junio de 2016. No se vayan.